dejo de la ciudad aguanta un momento no no es que es que como le digo se va la señal bien no les oye bien yo estoy acá lejos de la ciudad no tengo no tengo tengo que darle tiempo o dame tiempo porque esto pasa para adquirir el dinero si yo lo quiero mucho si es el único que tengo le dije pero no me lo mate esto y no me puede dar ocho días oye pero pero esto dijo que no te maten todavía si yo te puedo ayudar pero esto hoy no si yo tú sabes que tengo que hacer dólar cuando todo lo que tengo son 30 pesos con los 15 dólares lo que tengo en el bolsillo ahora mismo bueno esto me llama más tarde pues porque tendría que salir afuera no sé yo sé que estoy serio le dijo como no 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 sí pero escúchame ya estoy nervioso no sé qué hace pues sí pero digo es que la plata como la voy a hacer de rampan bueno tendría que salir ya de mi compadre que es que el único que me soluciona bueno yo voy a inventarlo pero dígame a dónde le mando la plata sí sí pero digo digo dónde a dónde puedo mandar la plata la mando por el banco el número cuenta qué bueno que me dé el número cuenta para 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 mandársela ahí no yo lo que quiera así que si quieran los mil dólares o algo más ajá yo consigo la plata yo me compadre me la presta estoy seguro que me la presta pero si él me va a preguntar para qué quiero esa plata tengo que decirle ajá ok pues está bien está bien dale está bien como no está bien como no tanque no 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 sí claro como no yo sé que no yo no sé comentario con quién estoy aquí solo con la señora mía nada ajá sí sí dale ajá ajá no pero es que yo yo no puedo llegar ahora mismo de una vez de mi compadre yo tengo que digo yo como como hago si yo tengo que ir con el caballo para salir para allá bueno pues voy saliendo de una vez pero bueno tengo que cerrar ahora más tarde me llaman bueno puesto bueno yo voy a cerrar porque yo tengo que ir acá y bueno yo no sé pues si no esperan yo no sé pues qué vas a hacer pero tú por qué no había pedido esa plata a mí está bien yo te voy a ayudar pero ten la cosa con calma y que yo tú sabes que no puede ser dólares que va a juntar más ya bueno pero pero dime a dónde a dónde a dónde te voy a mandar la plata me la cuenta y ya yo se diste la vamos a mandar así sé yo dónde te la voy a mandar ajá sí sí está bien